Buenas tardes familia, estamos aquí hoy con Raquel Rial, especialista de cine y doble de riesgo. Buenas tardes Raquel, muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Gracias a ti. Como le digo a todo el mundo, me gusta empezar como siempre, desde el principio. ¿Por qué empezó Raquel Rial a ser especialista de cine? ¿Por qué decidiste comenzar esto? Sinceramente, por casualidad diría yo, porque no era una profesión que tuviera en mente. Yo empecé mis estudios universitarios y durante la carrera empecé a interesarme por el teatro, el cine. Empecé a hacer teatro y a raíz de ahí también empecé a actuar en cine, en cortos, un poco de todo. Y digamos que a través de un curso de acción impartido por una especialista, conocí la profesión. Y como venía, tenía un poco de experiencia en artes marciales y en otros deportes que vi que además. eran necesarios en esta profesión, pues me vino bien para iniciarme y conocer de cerca el trabajo del especialista. Y pues poco a poco me enamoré de la profesión y me quedé aquí. Tengo aquí, digamos, tu chuleta. Actualmente trabajas en Tenerife, no sé si eres de Tenerife, ¿la cites allí? Sí, soy de Tenerife. ¿Cómo fue ese primer paso a entrar a una academia de especialidad de cine? Realmente no entré a una academia como tal, sino hice un pequeño curso de un par de días que realmente no era de especialista, sino enfocado para acción de actores. Y a raíz de ahí me empecé a interesar más y entré a formar parte también de un equipo de especialistas de cine. Y bueno, luego pues lo compaginé con lo que sería mi formación individual y mi preparación con el trabajo en equipo. Y pues a raíz de ahí fue enlazar rodajes, empezar a meterme cada vez más en el mundillo y ya te digo hasta el día de hoy que ya son unos cuantos, ¿no? Unos cuantos años. Sí, tengo aquí, ahora comentaremos uno de los trabajos que has hecho. Estamos que has entrado, digamos, en una empresa de especialistas de cine. ¿Cuál era, digamos, tu entrenamiento antes de entrar? ¿Cuáles eran, digamos, tus habilidades antes de entrar a esa academia? Artes marciales principalmente. Había hecho sobre todo karate, que todavía lo practico. Y también había practicado kramagá. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, kramagá no entreno, pero sí sigo con el karate. Practiqué algo de capoeira y ahora hago también kickboxing. Intento, las artes marciales siempre me han gustado, con lo cual, y para este trabajo son para mí fundamentales. Así que eso lo mantuve. Luego, pues, deportes he tocado un poco de todo. Antes de entrar, pues, realmente, aparte de artes marciales, nada, salí a correr y a lo mejor alguna cosa más en los deportes acuáticos me gustaban mucho. Ya una vez entré en este trabajo y vi lo necesario que es practicar un poco de todo, digamos, y estar bien preparado, pues, empecé a probar otras cosas. Y intento siempre, pues, aprender habilidades nuevas, ¿no? ¿Cuál es tu mantenimiento diario a día de hoy? Con todo el tiempo que llevas, digamos, ¿cuál es tu mantenimiento diario para seguir siendo un especialista de cine? Mira, el mantenimiento yo lo separaría tanto en un entrenamiento físico como mental, ¿no? O sea, creo que físicamente uno tiene que estar muy preparado porque al final trabajamos con nuestro cuerpo. Yo entreno karate, kickboxing, hago salto de trampolín y también, pues, intento bucear, escalar, estar un poco en todo. Evidentemente, para hacer esto, aparte de que tienes que saber disfrutarlo y no relacionarlo solo con tu trabajo, también tienes que, creo yo, tener una preparación mental y saber que esto al final es parte de tu preparación, pues, una preparación profesional, ¿no? Y que cuanto más preparado estés, mejor. Entonces, también intento, pues, hacer algo de yoga, meditar, depende de la temporada. También hay veces que los rodajes, pues, sale todo bien y cada vez hay más rodajes y de repente se para. Pues, eso también creo que requiere un poco de fuerza mental, ¿no? Dentro, digamos, de toda la especialidad de cine que hay, digamos, por ejemplo, con todo el coche de riesgo, salto, acrobacia, hacerse muerto, como ya recibir un tiro, que para mí posiblemente sea lo más difícil, que realmente sea creíble. ¿Cuál es? Te voy a hacer dos preguntas referentes a esto. ¿Cuál es, digamos, el que más respeto te da hacer o no estás actualmente cualificada para hacer? Dentro, digamos, del mundo especialista. Quizás te diría las caídas de mucha altura. O sea, eso creo que tienes que tener mucho control corporal y bastante experiencia. Entonces, sí he visto compañeros que, no sé, pueden saltar alturas increíbles, ¿no? Yo, antes de plantearme algo así, evidentemente, si no estoy preparada para algo, voy a decir que no. Entonces, hace no mucho también contactaron conmigo para un salto al agua, creo que eran más de 20 metros. Y, no, yo sé que eso tiene que ser alguien que esté preparado. Hay que prepararse. Sí, sí, no. 20 metros son 20 metros. La resistencia del agua es muy grande. Totalmente. Y, dentro de esto, ¿cuál es la que te sientes más cómoda? Esa especialidad que te sientes más cómoda a la hora de hacer. Sinceramente, digamos lo que es el especialista tradicional, el de llevarse golpes, todo lo que sean caídas al suelo, a donde sea, caídas por escaleras, golpes. Esa parte me siento bastante cómoda y me gusta mucho, además. Y, no todo el mundo, esto lo hablaba además con otro equipo de especialistas, en este caso todas mujeres, y muchas de ellas decían, mira, es que prefiero hacer cualquier cosa que darme un golpe contra el suelo, que parece una tontería, pero... El saber caer es complicado, ¿eh? Sobre todo es una superficie dura, saber compensar esa fuerza contra el suelo para seguir rodando. Ese trabajo gimnástico es complicado. Total, y que parezca realista, además, que no... Es lo complicado. Que parezca, digamos, natural. Exactamente, exactamente. Y no te hagas daño, claro. En la medida de lo posible, por lo menos. Y todo lo que sea peleas, eso, todo lo que aprenda de artes marciales y lo pueda llevar luego a este terreno, pues mejor. Pero, en general, no sé, todo lo que he hecho hasta ahora me ha gustado mucho, la verdad. Me alegro. Hablamos de tus... Vamos a empezar de tus trabajos especialistas. ¿Cuál fue tu primer trabajo de especialista realmente? Cuando te dieron y dijeron, Raquel, te queremos para esto. El primer trabajo fue en una película que se llamaba Operación Concha, que yo iba como doble de la actriz y tengo una experiencia curiosa en ese rodaje porque lo que yo iba a hacer originalmente, que era, digamos, una persecución, que acababa en un salto de una caída por una especie de barranco o algo así, se canceló estando yo ya en el set, dijeron que al final esa parte no se iba a grabar, pero que si había otra cosa que la actriz no quería hacer y que si era posible que lo hiciera yo. Y dije, bueno, vamos a ver qué es. Y el tema es que me pusieron una tarántula en el brazo, que era lo que fue, ella estaba huyendo por la selva y tenía que poner mi brazo para sustituir al de la actriz. Y tengo mucha fobia a las arañas. Entonces, como primer trabajo, digamos que fue lo hice porque quería dedicarme a esto y dije, bueno, si tengo que empezar por algún lado, pues empezamos la casa por el tejado, ¿no? Casi. Sí, pero no fue, en ese momento no estaba muy relajada, la verdad. Fue una buena anécdota. Digamos, he visto, tengo aquí tú, digamos, tu chuleta, trabajaste en la película La Madre, si no recuerdo mal. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Pues mira, ese trabajo fue con el equipo con el que trabajo actualmente, que es Urban Action, ellos son de Gran Canaria, pero trabajan en Canarias en general. Y esa producción se grabó además allí en Gran Canaria. Bueno, coordinaba Dacio Caballero, que es otro chico especialista de allí, y tuve un papel curioso porque iba de monja. Fue muy interesante, pero bueno, era un empujón. Y como anécdota, bueno, nosotros en la película vemos que ves una caída, pero eso se repite muchas veces. Yo no recuerdo cuántas veces me tuve que tirar al suelo porque repetían y repetían, no por la caída en sí, sino por la toma, porque al final se graba desde muchos planos o quieren probar otras cosas, ¿no? Y bueno, y el actor fue muy agradable también conmigo, tuvo bastante tacto, o sea que... Y fue divertido. Y el traje de monja, la verdad, es que acolchaba más de lo que parece. Hablando de caídas, ahora seguimos repasando tu vida laboral. Hablemos de lesiones. ¿Has tenido alguna lesión gorda? Nada. Hasta ahora nada. Quitando contusiones de caídas y demás que he tenido en un par de días. Digamos, una lesión que tú digas, me he pegado tres semanas poniendo en mi hielo. Nada, nada, qué va. Lo único que tengo así es molestia a veces en la espalda, y ni siquiera es de este trabajo, sino del tiempo que pasa en el ordenador. Me siento mal y estoy intentando corregir ahora, pero de mi trabajo, no. Y además, espero que no pase nunca porque al final nos afecta mucho, evidentemente, una lesión. Vuestro producto es vuestro trabajo y vuestro físico, prácticamente. Efectivamente. Y dependiendo del grado de la lesión, claro, te puedes quedar sin trabajar bastante tiempo. Entonces, lo ideal es que nunca pase nada. Puede pasar, sí. Incluso aunque lleves la seguridad al máximo, a veces son accidentes. Igual que no pueden pasar en el día a día, ¿no? Pero por lo general, nunca, la verdad, es que estoy intacta. Hablamos, aquí teniendo tu chuleta, también, digamos, trabajas sobre todo, digamos, especialista con el tema de coches de riesgo. Con persecuciones y demás. ¿Cómo se dio el caso de eso? Porque, claro, ya no es solamente tú. Tienes que manejar un coche, hacer giros cerrados y demás, conlleva un cargo y, sobre todo, que no es barato. Sí, sí, sí. A ver, dentro de la profesión están los Precision Driver, que no es mi caso. O sea, ha hecho algunas cositas de conducción y demás, pero hay muchos especialistas con un nivel muy alto de conducción. Y, como tú bien dices, llevar un coche requiere mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿no? Tristemente, aquí en Tenerife donde yo vivo tampoco hay un circuito, por lo menos por ahora, como tal para practicar, ¿no? Porque para mí la conducción es algo que sí hay que practicar a diario. Sí, tengo bastante formación, me he hecho todos los cursos que he encontrado de conducción. Y ya te digo, en SER, que al final es donde más se aprende, pues he cogido coches varias veces. A mí me encanta. De hecho, si me especializaran en algo de motor serían los coches. Pero hay que tratarlos con mucho cuidado. Dentro, digamos, de toda la especialidad de cine, yo, digamos, siempre la divido en dos. Que uno está el especialista de cine de toda la vida, el que se lleva la hostia, por así decirlo, el malo de John Wick. Y el doble de riesgo, el doble de riesgo de un actor. ¿Qué diferencia hay o cómo te puedes especializar más de un lado que del otro? ¿O qué depende todo eso? Depende mucho del proyecto, depende de tus habilidades, del perfil. Porque al final no nos olvidemos que aquí también trabajamos con perfiles y que puedes tener las mejores habilidades del mundo y después no encajar en ningún perfil, ¿no? En el caso del especialista, puedes entrar, digamos, en distintos papeles, ¿no? Porque al final un especialista puede ser un transeúnte que tiene que estar en una zona que va a haber riesgo y tiene que saber cómo comportarse en esa situación, que todo sea seguro y ya está. Pero también eso, los dobles, pues al final lo que es lo que uno, por lo menos en mi caso, más quiere, suelen coger el trabajo de un actor durante todo un proyecto. ¿Qué pasa? Que ahí pues trabajas más días, tienes normalmente más acciones, a veces acciones mucho más vistosas. Digamos, sería como la guinda del pastel de un especialista, que te cojan de doble, ¿no? Claro, ya encima te cojan de doble de un actor de renombre y demás, pues mucho mejor, ¿no? Luego hay especialistas como el doble de Chris Enfors, que una vez ya encajan con él, encima se llevan bien, pues ya prácticamente viven de ser el doble de ese actor, ¿no? Entonces, las dos cosas están bien. O sea, yo he hecho de doble, he hecho de especialista y al final lo importante, o por lo menos en mi caso, es que te puedas lucir, que tengas acciones chulas, ¿sabes? Y hacer contactos y todo esto. Un poco como todos los trabajos al final. Hablando de eso, ¿tenéis margen de maniobra dentro, digamos, del trabajo especialista? ¿O es todo A, B y C? ¿Recibes un palo, te caes y te quedas en media hora tumbado en el suelo hasta que se corte el rodaje? ¿O, digamos, os deja un poquito en manga ancha, por así decirlo, intentar llevar esos golpes a la coreografía, de combate, a, digamos, a vuestra familiaridad que lleváis vosotros, digamos, la batuta? Depende mucho del director, de lo que pida el director, y del organizado que esté el rodaje. Para ciertas escenas, sí o sí, tiene que haber organización. Si tú vas a hacer un bonzo, por ejemplo, no puedes dejar muchas cosas a improvisar, ¿no? Porque, evidentemente, estás hablando de mayor riesgo. Cuanto mayor riesgo, pues más control debe haber, evidentemente, en la escena. Hay directores que confían mucho en el coordinador o el diseñador de acción que tienen en el equipo, y eso normalmente es una ventaja, porque al final nosotros sabemos cómo quedan bien las escenas de acción, cuál es el punto ideal para grabarlas y demás, ¿no? Y muchas veces nos pasa que el director quiere llevar la batuta en todo y se graban escenas de acción, que en el momento que se hicieron estaban muy chulas, y una vez se ve el montaje, se ve la edición, y cómo se grabó, se pierde completamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es que haya un juego tanto entre dirección y el equipo especialista para diseñar algo que funcione. Pero, te digo, depende mucho del proyecto, depende de... Hay otras escenas también donde no es necesario que haya tanto control. Por ejemplo, una manifestación, dice, bueno, aquí va a haber especialista, se controla, dice, bueno, este grupo a lo mejor corre por este lado, y este grupo golpea, y este se cae aquí. Pero dentro de eso no te dicen, a lo mejor, tanto cómo te tienes que caer, o cómo tienes que golpear, sino que se da por hecho que... ¿Qué sabes hacerlo? Dentro de lo que es profesional, efectivamente. Por eso es importante también, en cualquier tipo de escena de acción, contar con especialistas y no con configuración, ¿no? Porque al final también es... Ahora, si digamos, están los voluntarios, los que se dedican realmente a esto. Exactamente, sí. Voluntarios. Sí, porque he ido voluntarios también a películas que han dicho 90 euros por día, pero bueno, esa es otra historia aparte. Bien, hablando de ese equipo de especialistas, para entenderlo, más o menos, a grosso modo, os contratan, digamos, para X películas, vamos a poner una película de acción donde va a haber escenas de contacto, y vamos a jugar escenas de armas. ¿En qué, digamos, en qué está dividido ese equipo de especialistas? ¿Cómo está formado? ¿Cómo, digamos, jefe de equipo? ¿Si hay cámaras? ¿Si hay sanitario? Lo que sea, digamos, ¿cuántos vais? ¿Y en qué encargáis cada uno? Por eso, de alguna manera. Sí o sí, la productora va a contactar o bien con un equipo de especialistas o con un coordinador directamente, y digamos que son quienes gestionan un poco el proyecto, ¿no? Entonces, ese coordinador que tiene nuestras fichas, que a lo mejor ya nos conoce de otros trabajos o lo que sea, la productora le va a indicar el tipo de acciones que se van a realizar, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues, él va a poder seleccionar unos perfiles u otros, ¿no? En función de lo que necesite, tanto por los perfiles de los actores que tenga que doblar, como los especialistas que a lo mejor necesiten, mira, es una escena de agua, pues necesito especialistas que tengan habilidades dentro de deportes acuáticos o de lo que sea. Y, bueno, en general, eso, una vez tienes el coordinador, hay algunas, tanto series como películas, que tienen un coordinador de acción, tienes un coordinador, digamos, general, y el que se dedica a diseñar las peleas, si las hubiera o así, ¿no? Y luego, por ejemplo, si hubiera algo de mucho riesgo, trabajo de cables, por ejemplo, tienes a los riggers, tienes un equipo de safety también para asegurar que todo salga correctamente. En general, todo depende mucho del proyecto y de las necesidades de la producción. Hablando de eso, ¿cuánto, digamos, máximo de personas habéis ido a una producción? Digamos, de vuestro equipo, ¿cuánto es lo máximo que habéis llegado a estar en el mismo proyecto? Pues ahora mismo me dejas un poco, no lo sé, es que te digo, en el nuestro, miran, The Model, por ejemplo, que no sé ni cuánto pudo haber, porque encima The Model coincidió con un tema COVID, que eso fue una locura, y quien llevaba todo el departamento de especialistas en este aspecto de administración, que era Marta, pues Marta, por ejemplo, tuvo mucho lío porque tenía que estar actualizando especialistas constantemente, o sea, según caía uno, entraba otro, ¿no? Por decirlo así. Depende de lo mismo, lo que te decía antes, mucho de producción, he visto producciones especialistas con hasta 200, 300 series, ¿no? Burradas, así por decirlo, de muchísima gente, y otros en los que va un especialista. Sí, que depende sobre todo mucho del trabajo. Y no te sé decir un número exacto, pero... Hablando de eso, ahora es que yo tengo mucha curiosidad sobre todo la parte que hay detrás. Hablando de esto, porque me ha dicho 200, 300, digamos, ¿hay subcontratas dentro del mundo especialista? Si os contratan a vosotros, por ejemplo, a una producción X, que por ejemplo sé que creo que has actuado en la de Rambo, en la última sangre, que luego te preguntaré por ella. Digamos, si os quedáis cortos de especialista, por llamarlo de alguna manera, ¿subcontratáis o pidís apoyo a otros especialistas o intentáis encaminarlo vosotros de otra manera? No, no, normalmente, aunque tengamos equipos, si es verdad que cada especialista también trabaja individualmente con su perfil de especialista, ¿no? Entonces, dentro de los propios equipos normalmente tenemos muchas fichas y en caso de necesidad se recurre, evidentemente, a otros especialistas que estén preparados. Lo importante es eso, tener gente que esté bien preparada y que además sepas que en SED trabajan con seguridad y responsabilidad. Digamos, una reserva que tenéis ahí guardada, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Bien, hablando de esto, de perfiles y demás, ¿se puede ganar la vida uno solamente siendo especialista de cine? ¿Es fácil ganarse la vida con esto? Fácil, no. Yo, por ejemplo, trabajo solo de especialista y desde mi experiencia, te lo digo, pero eso también te hablaba antes un poco del trabajo mental, ¿no? Y de estar preparado. Hay rachas. Entonces, tienes que saber, cuando hay una buena racha, pues, digamos, hasta ahorrar un poco porque no va a ser siempre así, ¿no? Entonces, sí hay, conozco muchos especialistas que trabajan de esto, pero no tienen la comodidad de un trabajo de oficina, de voy, tengo mi sueldo a final de mes y me quedo tranquilo, ¿no? Al final, digamos que estás siempre intentando llegar, de alguna manera, a los trabajos, ¿no? Cuando tú tienes otro tipo de trabajo, pues, a lo mejor tú mandas tu currículum, te hacen una entrevista y si hay suerte y pasas, pues, ya estás contratado, ¿no? En nuestro caso, cada proyecto es como volver a pasar ese proceso porque tú, al final, esperas que el coordinador te llame, que te acepten, que estés preparado y eso no lo sabe llevar todo el mundo. Es complicado, sobre todo, digamos, un perfil concreto para... Porque, claro, el producto sois vosotros, y si no le gusta el producto, no hay demanda. Hablando de eso, ¿hay un, digamos, un canon específico o una marca específica, por decirlo de una manera de especialista? Uno 75, moreno, ojos azules, suele tal, o depende más del trabajo o de... No, depende totalmente del trabajo y de los perfiles que buscan. O sea, hay de todos, de... Es que de todos los perfiles, realmente. Todas las razas de... Porque al final, igual que los actores, ¿no? Tú encuentras actores de todo tipo, por decirlo así, y al final, pues, tanto los dobles tienen que estar preparados para esos perfiles de actores, como para trabajar, si necesita un especialista en una escena en concreto, que tenga, pues, un perfil de malo. Ya después, el director, la producción y todo el mundo va a decidir si tu cara es de malo y le encaja o no en esto, ¿no? Pero, por suerte, también no es tan limitado, porque de esa manera tú puedes participar en muchos proyectos de diferentes formativos. Yo he pasado de monja a policía, de policía a señora... O sea, he pasado por todos los registros ya, ¿no? Entonces... Y eso es lo bueno también, y es divertido. Bien, vamos a hablar un poquito de formación. Dentro de, digamos, la academia que vosotros estáis trabajando en Terenice y demás, ¿qué formación impartís allí? Formación nosotros ninguna. O sea, realmente el equipo con el que trabajo somos ya todos especialistas. Y, bueno, dentro hay quienes son partidarios de academia, quienes no, dentro de este mundillo. En mi caso, pienso que una academia está bien, sobre todo para, digamos, introducir un poco a la persona que quiere dedicarse a ser especialista, a cómo se trabaja, qué es lo que hace falta y demás. Pero creo que realmente la mejor academia es estar en un rodaje. Porque una vez llegas allí, con el mismo tema de los coches, me comentabas, por muchos cursos que hayas hecho, hasta que no te ves en set y te dicen, mira, todo lo que has aprendido, lo mismo, pero es que ahora además te voy a poner a 40 cámaras delante, a un equipo de figurantes que no puedas atropellar, por decirlo así. O sea, hasta que no te ves en un set rodando, yo pienso que no estás preparado del todo. Pero una buena base sí, siempre es buena en todo. En nuestro caso intentamos siempre, pues, prepararnos en todos los aspectos, tanto trabajo de cables, pelea, trabajo con desgrima, bonzo, todo. Lo que te decía, cuanto más preparado estés, pues mucho mejor. Y luego de cada uno, pues, su formación individual que intenta, pues, mejorar en todo lo posible. Hablando de eso, ¿tenéis alguna carencia allí en Tenerife, digamos, dentro de la formación especialista? Que, digamos, tengáis que hacerla fuera o pedir ayuda de fuera. Algo que, digamos, digamos, yo sé, una altura de 25 metros o algo de eso por el estilo. O trabajo con camiones, algo así. Que, digamos, un trabajo que no tengáis allí en Tenerife para poder entrenarlo o ejecutarlo, que tengáis que pedirlo fuera. Ahora mismo, quitando el no tener el circuito de conducción para practicar, por lo menos aquí en Tenerife, casi te diría que no. Igual hace unos años a lo mejor sí, porque había también más desconocimiento de la profesión y demás. Sí es cierto que al final, pues, vivimos en islas, ¿no? Y la insularidad, pues, tiene su lado bueno y su lado malo. Todo el material tiene que venir por mal. Hombre, tenéis mejor clima de España, también queréis decirlo, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad. Y de cara a los rodajes beneficia mucho, ¿no? Pero a la hora de importar el material, normalmente además es más costoso. Pero en general ahora mismo disponemos, diría yo, de todo o prácticamente todo. ¿Cuánto tiempo máximo te has pegado, digamos, para un rodaje? Que te hayan contratado hasta que hayas terminado. Diría que un mes. Un mes y un mes y un mes. Un mes fuera de casa. Sí. ¿Y qué tal? Por suerte también, o sea, bueno, me voy y vuelvo, ¿no? O casi siempre, o muchos rodajes los he trabajado aquí en Canarias. He estado fuera, tanto a la península como fuera de España. Pero en general el mayor tiempo ha sido un mes. Y es verdad que, bueno, tienes esa nostalgia, ¿no? De estar en casa, por decirlo de alguna manera. Pero también es parte de este trabajo, ¿no? Entonces, y cuando rodamos, vivimos en una burbuja. O sea, entramos al set, salimos y al día siguiente entramos otra vez. Casi no te da tiempo de procesar el tiempo que estás fuera. Digamos, una de las preguntas, porque siempre que hago una entrevista a alguien, comento a la gente para que me pidan preguntas para la persona que voy a entrevistar. ¿Has tenido algún problema por ser mujer ahora dentro de ser especialista? ¿Algún obstáculo? ¿Puedo llamarlo de alguna manera? Obstáculos, sí, siempre. Estás en todas las profesiones. Yo creo que hoy en día quien no lo vea es porque no lo quiere ver. Evidentemente, depende mucho también del entorno, de los compañeros que trabajan. Por suerte he trabajado con compañeros que en general no me han puesto nunca ningún problema ni me lo han dado. Pero si es cierto, pienso que las mujeres siempre tenemos que demostrar más. O esa es la sensación que me da a mí, ¿vale? Al menos en España tengo la sensación de que muchas veces conozco especialistas que están muy, muy bien preparadas y que parece que siempre tienen que estar demostrando que lo están, ¿no? Para una producción. Y en cambio veo a muchos hombres especialistas que creo que no tienen, no es que no tengan la preparación, sino que no se preocupan a lo mejor de que eso pueda ser un impedimento en algún momento, ¿no? Y también muchas veces hablo con un equipo de especialistas de cine que son todas mujeres y comentamos, pues, algunos pros y contras o situaciones en las que tenemos que hablar entre nosotras porque de otra manera no vamos a estar preparadas, ¿no? Muchas veces, digamos que un hombre especialista o un hombre coordinador no te va a hablar del tipo de ropa interior que tienes que usar, si la escena requiere, a lo mejor que vayas más ligera de ropa o lo que sea, ¿no? Y son detalles que parece que no, pero te pueden afectar mucho a cómo desarrollas la acción y demás. Una cosa que pasa mucho, casi siempre cuando doblas a una actriz o hay especialistas que doblan a actores, tú ves que los especialistas hombres casi siempre se pueden poner todas las protecciones porque la ropa suele ser un pantalón largo o una camisa, a veces incluso una chaqueta y más de una vez me ha pasado un rodaje y yo no poderme poner casi nada de protección porque a lo mejor la actriz lleva una minifalda, lleva una camisa de silla y el impacto te lo lleva, ¿no? Entonces, evidentemente, intentas adaptarlo, intentas que el riesgo sea el mínimo y dependiendo de la situación, negocias también para que el día que se grabe eso la actriz lleve otro vestuario para que no afecte a la acción de la especialista. Pero son situaciones en las que nos encontramos con más frecuencia las mujeres. ¿Crees que, digamos, se está remediando ya últimamente, que ya prácticamente se está, digamos, normalizando, por lo llamar de alguna manera? Sí, sí. Bien, o bien porque se comenta mucho y eso ya influye en que antes de determinadas cosas, pues, al menos las personas se planteen cómo eso nos puede afectar a las mujeres. Pero yo creo que también está habiendo un cambio, ¿no? De cara a muchas situaciones que o antes nos podían generar más incomodidad o nos podían dificultar más el trabajo. Entonces, y bueno, en general creo que hay más conciencia con determinadas cosas. Todavía falta. Sobre todo pienso que en España aún falta trabajo con esto. O sea, fuera de España hay equipos especialistas que automáticamente prohíben que los especialistas que forman parte de su equipo trabajen doblando mujeres y son hombres. Porque en principio no es necesario. Si realmente has buscado en todo el país y no has encontrado ni a una mujer especialista que pueda hacer ese trabajo, yo lo entiendo. O que cumpla unos requisitos específicos. Pero lo de ver a un mismo hombre especialista doblando a cuatro mujeres de una producción, a cuatro actrices, eso lo he visto en hombres. Todavía no he visto una mujer que dobla a varios actores en una producción de este tipo. Y yo creo que falta trabajo, sí. Pero también pienso que cada vez hay más conciencia y que por lo menos uno se plantea las cosas antes de llevarlas a cabo. ¿Cuál ha sido tu acción, digamos, dentro de especialista que te ha costado más realizar? Más. Quitando la parte de la de la araña. La de la araña. La que más te has pensado a la hora de hacer. Realmente en todas siempre hay un trabajo previo y un trabajo posterior, diría yo, ¿no? Porque se habla mucho del peligro que lleva la acción en el momento, de estar preparado para ese tipo de riesgo. Y para mí en trabajo especialista, de lo que no se habla y creo que es mucho más duro, es la preparación que hay una semana antes, mentalmente sobre todo, porque le das muchas vueltas a cómo va a ser la acción, cómo la quieres hacer para que salga bien. Y una vez la has realizado, al menos en mi caso, a veces hasta te machacas un montón porque lo podrías haber hecho de otra manera, porque a lo mejor no era lo que se buscaba o lo que fuera, ¿no? Entonces creo que desde que te contratan casi, ¿no? Hasta que ruedas acción y una semana al menos después, estás ahí dándole vueltas a la acción que has realizado. Al menos yo lo veo así. Lo último, por ejemplo, que hice, bueno, lo último no, pero a principios de este año hice un bonzo integral, y eso requiere mucha preparación. O sea, la cabeza bien fría. A ver, llevar la acnea de no respirar cuando esté... Efectivamente. Mucha gente piensa que un bonzo, el fuego, y se centra en el fuego, pero realmente el fuego, en mi caso, no me supuso ningún tipo de respeto. O sea, respeto sí, miedo, digamos, ni nada por el estilo, pero uno tiene que estar bien preparado para aguantar la respiración todo ese tiempo. Y eso sí requiere un trabajo de entrenamiento físico. No recuerdo muy bien si era una de las películas finales de los 90, creo que era Arma Leital 2, no me acuerdo, la tercera, que hay un bonzo que creo que es de los más largos que hay, que dura 27 segundos en cámara. Son 27 segundos un tío ardiendo, corriendo, porque la gente, mucha gente no lo sabe, pero tiene que estar en acnea, porque si respiras cuando las llamas están cerca de la boca, te queman la tráquea, la tal, y te puede ocasionar una lesión bastante grande. Entonces, el trabajo de gonzo hay que pensárselo muy bien, tener la idea muy bien clara. Puedes hacer un bonzo parcial, y bueno, por lo menos llevas la cara descubierta y demás. En mi caso, que era integral, encima tenía que estar bastante concentrada porque tenía que replicar los movimientos que había hecho la actriz antes, con lo cual ya es la situación de esto, además un bonzo no tienes posibilidad de repetirlo muchísimas veces por el coste del material y por mi integridad también, digamos. Pero bueno, el caso es, claro, tú estás preparado físicamente, sabes que vas a tener fuego alrededor, tienes que tener la cabeza muy fría en ese momento, estar muy concentrada además para repetir los movimientos y que queden clavados en tiempo y todo, y quizás eso a nivel de preparación y de darle muchas, muchas vueltas para que saliera lo mejor posible es lo que más recuerdo en cuanto a lo que me preguntaban. Bien. Hablando de prepararse mentalmente, como yo le digo al alumno, tener el cuarto ordenado, ¿cómo te ha afectado psicológicamente en tu vida ser especialista? Pues, siendo sincera, me ha afectado mucho para bien y en algunos momentos para mal, no te voy a mentir, porque al final es una carrera constante. Entonces, yo he aprendido también a decir, mira, esta semana, por ejemplo, estoy de vacaciones, pues, tengo que desconectar. Tengo que también, igual que cualquier trabajo, sí, mantengo un entrenamiento, me cuido de la alimentación, no me excedo, pero no tengo que pensar en, hoy tengo que acabar esto para estar preparada, ¿no? Muchas veces depende de cada persona, evidentemente, pero he llegado a un punto a veces de querer abarcarlo todo, aprender todo, estar y luego cuando crees que ya lo has conseguido y tienes toda la preparación, a lo mejor dices, pues, mira, no, esto tampoco era suficiente, ¿no? Entonces, cuando los rodajes van bien y eso, cuando notas que, para mí es lo más importante, que estoy avanzando siempre, aunque sea un paso, fantástico, o sea, y además este trabajo, yo sé que me apasiona y que ha sido lo que me he querido dedicar por algo, ¿no? Cuando va mal, he tenido que aprender también a hacer una pausa, respirar y decir, vale, no siempre va a ser así y hay que seguir trabajando, al final siempre es seguir trabajando. Un chaval se quiere presentar, quiere dedicarse a especialistas de cine, 18 añitos, recién salido a la casa, ¿qué le diría? Que empiece ya. ¿Por dónde debería empezar? ¿O qué debería hacer? Yo le diría, uno, que no deje de estudiar también otras cosas, no porque no pueda tener futuro en esto, sino porque en mi caso, por ejemplo, yo he mantenido también una parte, digamos, más de tener los pies en la tierra por si acaso, ¿no? Que ha sido, pues, mis estudios, mi carrera, mi demás, y lo he ido compaginando. Sí o sí, empezaría por un trabajo, eso de una base de artes marciales, un entrenamiento físico que te prepare, empezar a a lo mejor intentar hacer contactos, porque ya con 18 años realmente puede empezar a entrar, ya mayor edad puede entrar en el mundillo y si tiene un buen perfil, pues, ojalá yo hubiera empezado con 18, no empecé mucho más tarde, pero si ya además hay más información ahora gracias a las redes sociales, yo diría que si le llama la atención, para adelante, pero que por otro lado no deje de lado una parte más estable, por si acaso, y también porque siempre va a ayudar tener la cabeza distraída con otras cosas. De los últimos tres años, vamos a ponerle tres, cuatro años de películas de acción, todas las que han salido, John Wick, etcétera, ¿cuál te hubiera gustado participar? Hombre, la última de John Wick me hubiera encantado, vamos, yo creo que sí, realmente cualquiera, las de Extraction también me están gustando mucho, y la acción está muy bien grabada, realmente, casi te diría que cualquiera, siempre además, se está grabando acción muy buena últimamente, y no todo es Marvel, y que también, sobre todo, donde se ve realmente un trabajo especialista muy muy bonito, por ejemplo, seguramente lo has visto, la de Kissman, la parte de la iglesia, ese trabajo especialista es impresionante, esos actores, es que aparte obviamente el cámara tal, que lo trabajan todo muy bien, pero es impresionante, y obviamente las películas de John Wick, todos esos malos que caen, como yo los llamo, trabajan impresionante, aparte de llevar todo ese equipo que tienen que llevar, entonces, es un trabajo muy bonito que hay detrás que no se ve. Sí, porque además, muchas veces estás un mes grabando y a lo mejor esa escena se ve así, ¿no? En un momentito y ni te das cuenta, pero, igualmente, por estar ahí, creo que, además, creo que puedes estar muy bien cuando participas en una producción con tantos especialistas, ¿no? Porque al final la se espiña y eso también, no sé. Pero realmente, es muy bonito, digamos como un sumo en tu carrera, ¿sabes? De, digamos, pasar de nivel nacional, por así decirlo, a ser doble de Brad Pitt, ¿sabes? Sí. Yo de doble de Brad Pitt no me veo, pero... Un ejemplo. Bien, hablando de eso, hablando de tiempo, ¿te ha pasado que, por ejemplo, hayas rodado una escena, por ejemplo, que te hayas pegado 40 minutos rodando una escena y a lo mejor en el montaje hayas salido tres segundos y medio? No, creo que no. Sí me pasó hace poco que grabé una caída, que la caída era un poquito complicada y era, y se veía bastante vistosa y en el momento sé que lució mucho, pero luego bien montada hace poco y no me gustó nada, pero nada, es que ni lo he compartido porque digo, pero por favor, y de rabia, ¿no? Porque al final piensas que de ahí va a salir algo muy bueno y que al final es nuestro trabajo, ¿no? Como, no sé, y quieres o no te gusta ver cómo quedó el resultado y no me gustó nada cómo se vio al final y me da mucha pena porque en el momento quedó bastante vistoso. Sí, digamos, la sensación que te dio fue muy buena, después ves detrás de cámara y dices tú, bueno, lo podías haber hecho mejor. No, incluso al grabarlo lo miramos después en las pantallas, vimos cómo había quedado, se veía muy bien y te lo juro, cuando lo vi parecía que lo habían grabado otra vez, no tenía nada que ver, la verdad. Hablando de eso, porque siempre más, digamos, de la parte especialista que más me ha gustado, sobre todo, de la de César Murt, la de recibir el tiro, por así decirlo, recibir un tiro natural, que eso no se puede entrenar porque nadie entrena que le peguen un tiro. Y caer, porque ha salido un tic-toc que también, no sé si se lo ha visto, que es muy bueno, digamos, la parte natural de esa forma. ¿Has trabajado, has hecho alguna vez esa parte? ¿La has trabajado alguna vez? Eso es la base, digamos, ¿no? Se entrena mucho. Y como dices tú, no es fácil. A mí me gusta mucho, pero creo que hay que encontrar el punto exacto, ¿no? Porque es una línea muy fina entre hacerlo demasiado despacio, demasiado rápido, y el chico que dice, sé quién es, la verdad que lo hace muy bien. Pero sí, eso lo entrenamos como parte además básica de nuestro entrenamiento. Bien, hablando de la parte básica, ¿cuáles son, digamos, las bases de un especialista para ti? Para mí, saber caer, lo primero, porque te vas a caer mucho. Te diría tener una buena preparación física para cualquier cosa que pueda surgir. Y luego ya, pues, me especializaría en dentro de cada cosa, pues, dominar un poco lo básico de saber un poco de todo y después especializarte en lo que tú creas que puedes destacar más. Es mi punto de vista. Ahora, yo creo que también a raíz de todo el tema de Marvel, de todo esto, pues, cada vez se exige a los especialistas más, que sean más acrobáticos, que hagan cosas más, que se luzcan. Mucho gimnástico. Pues eso, que ahora mismo todo funciona mucho por redes sociales también. Entonces, en general, creo que en casi todos los trabajos se pide ya que se luzca en internet. Y, en general, diría, es una base. Para mí, las artes marciales son fundamentales. Y luego, quitando la parte física, que es lo que siempre se comenta, creo que es fundamental también saber estar en un set, en tener disciplina, respeto, saber cuál es tu lugar también, porque sobre todo cuando estás empezando no puedes llegar y ya, por mucho, por mucha filigrana que hagas y muy bueno que seas, tu lugar es un sitio y tienes un coordinador por encima de ti, tienes unos compañeros que trabajan contigo, entonces, y seguridad. Evidentemente, yo seguridad ante todo y ya después lo demás. Dejar el ego en casa, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo además lo de los egos lo llevo muy mal. Claro, porque digamos en un mundo donde digamos la parte física la que impera realmente, sacar ese ego, a los hombres nos pasa muchísimo más que a los mujeres, obviamente. Sacar ese ego, obviamente, de yo soy macho león, puedo hacerlo, pero que llegue alguien, obviamente, más veteano que te diga, bueno, tú acabas de empezar, estamos aquí, vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya llegará tu momento, ¿no? Claro, si muchas veces, a lo mejor tú eres el mejor en parkour, en salto de trampolín, en lo que tú quieras, pero si el coordinador te dice necesito que camines y corras un poco y ya está, tú no tienes que hacer parkour, no tienes que hacer salto de trampo, tú tienes que caminar y correr, es tu trabajo. Entonces, creo que por eso es importante saber cuál es tu sitio y tener, sí, humildad, yo la humildad la valoro cada vez más y eso en el cine es fácil encontrar gente que no piense igual. ¿Valoras más la humildad contra mayor te haces? Yo creo que sí, yo con 32 años cuanto mayor me hago, menos ego tengo, la verdad. Bien, tocando ya, hemos tocado muchas partes de tu tema especialista, la parte que hay detrás, volvamos a tu carrera. ¿Trabajaste sin Rambo? Pues yo soy fanático. ¿Cómo, ¿cómo terminaste, digamos, en ese proyecto? Pues igual que en todos, perfiles y en este caso iba a conducir, así que necesitaba especialistas que condujera y para adentro. Y se rodó aquí en Tenerife, además, al menos la parte en la que trabajé yo. Y bien, la verdad que... ¿Contenta con el trabajo? Sí, sí, fue algo muy sencillo todos modos en ese caso, pero sí, y quieras o no, estar ahí rodando en Rambo y al lado de Estalone, hombre, pues son palabras mayores. hablando de Estalone, ¿cómo es? Cuéntame. Tal cual lo ves en las películas, no tiene más lo mismo, tal como te lo estás imaginando. Es que no es nuestro mítico del cine, de los finales de los 80, es que no... Hombre, tiene sus años ya, evidentemente, no es lo mismo cuando empezó. Ya me gustaría a mí estar igual de fuerte que a su edad, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pero el resto es tal y como lo ves en la pantalla. Bien, hablando de, digamos, tu carrera, digamos, el proyecto que tengas en mente actualmente, si se puede hablar de él, que tengas ahora mismo entre miras, ¿se puede decir algo? Ahora mismo estamos negociando uno, pero claro, todas estas cosas son como confidenciales, así que nada, digamos que el proyecto ahora mismo es eso, pero seguirme preparando y bueno, tengo en mente también en algún punto irme fuera, probablemente a Inglaterra. No está decidido del todo, pero sí me estoy preparando para intentar... Dar el salto, por así decirlo. ¿Crees que hay más futuro, digamos allí? No sé si más futuro, pero bueno, también me apetece, no es la primera vez que vivo fuera y me gusta mucho Inglaterra, Irlanda o en general. Sí, porque dominas el inglés también, ¿no? Sí, de hecho, mi información es toda de filología inglesa y de traducción, entonces realmente los idiomas no hay problema. Pero no sé si hay más futuro en el trabajo de especialista, yo creo que en España hay mucho trabajo, pero para mí y para lo que yo quiero conseguir, creo que sí puede haber más futuro. Bien, hablando de objetivos, ¿cuál es tu objetivo a cinco años? ¿Qué quieres conseguir? Hombre, a cinco años a mí me gustaría mirar atrás y mirar a hoy mismo y ver sobre todo que he evolucionado mucho como especialista y que habilidades que estoy aprendiendo ahora ya me sienta que las domino y sobre todo me gustaría haber encontrado más estabilidad porque ahora mismo yo estoy aquí en Canarias pues el trabajo va y viene, va y viene y lo que te decía antes es una carrera constante, ¿no? Entonces sí me gustaría en algún punto notar que eso, que es todo más estable, que estoy ya, que no pienso tanto en cuándo va a venir el trabajo sino más bien en eso, simplemente estar bien preparada para lo que vaya a venir. Bien, hablando de tiempo, ¿hay un tiempo para ser especialista? ¿Hay una fecha caducida por llamarlo de alguna manera? ¿A dar el paso a jefe de equipo por llamarlo, por dejarlo ahí? Hombre, evidentemente yo no me veo a lo mejor con 70 años tirándome por una escalera, que igual sí, oye. Hombre, yo espero que esté jubilada ya, ¿eh? También, pero realmente creo que dentro del departamento especialista hay muchos, muchos campos que se pueden trabajar, ¿no? La conducción misma, a lo mejor con 70 años si me veo, habrá que verme de aquí a allí, pero si me puedo ver conduciendo. Depende, y luego aparte, pues eso, está el trabajo del coordinador, no todo es prenderse fuego y traerse por unas escaleras. Para empezar, yo creo que sí es ideal, al menos, puedes empezar a prepararte antes de ser mayor de edad, pero por lo menos tener los 18 años para tener más cabeza, para meterte en esto y saber dónde te estás metiendo, porque no todo el mundo te va a cuidar, digamos, en esta profesión. Pero para dedicarte a esto, yo espero dedicarme todo el tiempo que pueda. Digamos, dentro del especialista, ¿cuál hubiera sido, cuál ha sido tu mejor trabajo? ¿De todo lo que has hecho, del que te sientas más orgullosa de haber hecho? Yo tengo muchas ganas de, porque todavía no puedo, de que se vea el bonzo, porque estuvo muy bien, aparte tenía una dificultad añadida que no era solo el bonzo en sí, sino la coordinación de los movimientos, el tiempo que duró, y estoy muy orgullosa, además tenía muchas ganas de hacer un bonzo integral hace tiempo, y ahora mismo tengo muchas ganas de poderlo enseñar. ¿Se puede saber detalles dónde se puede ver y dónde es? Aún no, no puedo decir nada, pero te lo haré llegar. Vale, vale, vale. Y bueno, en general, estoy muy, con todo lo que he hecho, me siento bastante satisfecha, sobre todo por lo que te decía, porque siento que hay una evolución. Al final, lo que no quiero es verme estancada, sino cada proyecto que haga hay una mejoría, y sentirme un poquito más orgullosa del trabajo que he hecho. Hablando de especialistas, dime tres especialistas de lo que te guste, lo que hay actualmente. Un montón. Con tres me vale. Con tres. Mira, te voy a decir, no te voy a decir de algún especialista, te voy a decir de mis compañeros, porque realmente no es por pelotillas, pero al final son los con los que trabajo. Entonces, realmente, mis especialistas favoritos son los que también me facilitan a mí el trabajo, y con los que puedo aprender y crecer. Y sobre todo, también, cada vez valoro más por el tema de los egos, de todo esto, el estar en una producción donde la gente te haga sentir a gusto, ¿no? Exactamente. Porque al final pasamos muchas horas juntos. Entonces, sí, hay muchos especialistas que puedo ver en redes y puedo admirarlos y decir, va, qué buen trabajo hizo aquí y demás. pero realmente donde tú ves a un especialista trabajar es en set y ahí es donde voy a valorar más y decir, oye, pues a esta persona la admiro mucho, ¿no? Y no solo por su trabajo, sino por cómo me ha hecho sentir en set, por cómo también nos cuidamos entre nosotros, digamos, antes y después de un rodaje y eso, de ahí para mí la importancia de los equipos también, porque si no, no tiene sentido formar equipos especialistas. Es que tener esa familia, porque claro, a lo mejor, como has comentado, un mes de grabación, dependéis de muchas cosas, a lo mejor os pegáis diez horas grabando, dependéis del clima, porque a lo mejor esa cena se tiene que hacer de noche y tenéis que grabar ocho horas de noche, todos juntos, no dormís en casa, a lo mejor estáis durmiendo en caravana, comiendo mal, durmiendo poco, eso se sabe, bueno, todo lo que hay detrás de una grabación, que a lo mejor os pegáis una semana entera grabando diez horas y una cena no sale, hay que repetir, has fallado, te echan la bronca, tienes que respirar, dejártelo en la casa, volver a repetir, entonces, no es lo mismo trabajar con gente que sabe lo que está pasando, o esa madurez que trabajar con chavales de veinte años que acaban de empezar. Exacto, yo puedo ver lo que te decía, muchos especialistas y admirarlo, pero es que no me arriesgo a admirar a nadie hasta que lo conozcan en persona, por lo mismo, lo mismo digo, oye, sí, que eres muy buen especialista, pero es que a mí las personas me causan admiración también dependiendo de sus valores y de todo lo que aporten, ¿no? Entonces, ahora mismo yo trabajo con el equipo de aquí y estoy muy contenta porque me he sentido muy a gusto, todos buscamos también por el crecimiento de los demás porque al final muchas veces también parece que lo importante es pisotearse entre unos y otros a ver quién llega más lejos y yo creo que así no se llega a ninguna parte. Entonces, hasta que yo no trabajo con esta gente yo no te digo... Como decía mi abuelo, dice, como se conoce a la gente realmente es viviendo con ella y trabajando con ella y tú haces las dos. Exactamente. Entonces, ya cuando sea más mayor y haya conocido bien a todos los especialistas que pueda, te diré, mira, pues estas tres personas las sigo admirando un montón. Bueno, Raquel, no te quiero quitar más tiempo, la verdad. Me podía pegar aquí otra hora y media. Te agradezco mucho que hayas compartido este poquito tiempo conmigo y de verdad, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Por lo dicho, familia, Raquel Rial, especialista de CNIWD Riesgo en Tenerife. Tienes un par de trabajos bastante interesantes. La de Rambo lo tendré que ver así encuentro la escena del coche. Luego te la pido. Y ya está, te pediremos la del Bonzo cuando puedas para poder compartirlo. Lo he dicho, Raquel, muchísimas gracias por el tiempo compartido. Gracias a ti. Lo he dicho, familia. Nos vemos en el próximo vídeo.